Chimbala, el enano del género, se compró un carro maldito, un McLaren, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, el enano del género, el carro por más bajito que sea todavía le queda gigante, no, es verdad, el le pone cojines, el le pone cojines, ahora es un carro caro, cuanta que te ha valorado, 170 mil dólares, y Chimbala lo ha producido, que quede claro, Chimbala produciendo, ah si, Chimbala produciendo, así es que le dice, ¿sabes que tiene salón? Mira, pongo una foto en su pantalla para yo demostrar que el carro, aunque bajito, le queda grande a Chimbala, si pon la foto, donde él está sentado adentro del bonete, mira, parece como un muñeco, que va adentro, mira, el dueño del carro, le va a llegar, lleva un muñeco de rellazo a su hijo, mira este muñeco, tú compras el carro y te Chimbala, de bones, o sea, o es como a la jazaco del muñeco, Señor, él es chiquito, él es pequeño, pero no tanto, no tanto, no tanto, tú no lo viste en persona hija, cuando él maneja la Range Rover, él tiene que ponerle unos cojines, mira, él lo dice tu pequeñito, sí, mira, Ali David, ok, pero esta no es la noticia, no estamos hablando del enanismo de él, ni nada, lo que estamos hablando, es que estos carros deportivos, llegan a una velocidad bastante alta, no me digas que él agarró y empezó a inventar, con la velocidad, eh, ah, sí, vamos, ahí no, ahí no, cuidado, cuidado, se le tuvo que ver con la ley, no, porque mira, mira, cuidado, cuidado, le puso como al igualdad, trópica, el que en pedazos, sí. Ay no, Dios lo libre, ay no, ay no, ay no, ay no, ahí ya no queda nada de él, ya no está para ni que... Tenemos un segundo video, querido equipo de… Y es que está en el aeropuerto. Correcto, sí. Es que está en el aeropuerto. Que puede andar entonces calibrando, no sé, rodando, a exceso de velocidad en el vehículo. Esa es. Tuvo que verse la cara con los ejecutivos Los agentes de la DGC Pero que era un loco porque en el aeropuerto Tiene marito video Los delincuentes de la DGC, perdón Buenas tardes primeramente A todos los fanáticos míos que están activos ahora mismo Oyendo este video Quiero pedirle disculpas a todos los fanáticos míos Que vieron el video que yo subí Corriendo mi vehículo a 123 kilómetros Donde yo tenía que ir a 60 A todos mis colegas que tienen vehículos así exóticos Que corren, no lo vuelvan a hacer No lo hagan como yo lo hice Porque eso está mal entre la ley Y a todos los fanáticos que me siguen Que tienen motocicletas, que tienen carros Que tienen de todo, no anden duro Para que cuiden más su salud Se les echen balas desde el labio Ustedes saben que es lo que nos gusta Oye lo que te voy a decir Ali y José Ángel Cuando Yelida y yo fuimos a Miami Coincidimos con el aeropuerto Y yo le pregunté para donde iba Yo pensé que le habían conducido un McLaren No, pero escucha Yo digo, pero Chimbala me dice Tengo como ocho presentaciones Y tenía Y yo digo, wow Pero fuera de República Dominicana Y aparte de Estados Unidos Él realmente Trabaja mucho Y a mí me impresionó O sea, eso quiere decir que si tiene cuarto Para comprarse el carro de 160 mil Sí, pero Eso nadie lo ha puesto en duda Además que El carro es de él Y no es una trayectoria de un día para otro O sea, Chimbala tiene muchos años en este medio Y ha ido construyendo su imperio poquito a poquito Que no te creas que él se pegó ayer No, él tiene muchos años escribiendo Él produce también Claro O sea que es válido su carro Eso te lo pico, Chimbala El hecho de que tenga los cuantos El Chubapes, sí, porque él jugaba Nintendo Con el Chubapes y en la casa Debió investigar la velocidad prudente En la que iba Nintendo Iba a conducir Y nadie ha puesto en duda que se haya comprado O ustedes no están dudando Y luego de él le regaló a su esposa Una Mercedes Una chipeta Que tiene toda la vida con él Cuando le dijeron Cuando le dijeron Cuando le dijeron Este es un menor de edad Por favor ¿Cómo usted puede andar a un vehículo de lujo Siendo menor de edad? No Es un pequeñito, papi Yo tengo como treinta y pico de años Ok Treinta y pico largo Señores Siento una envidia cada vez que ves Ese carro pega más conmigo que con el Chimbala Dios es cruel Pero él se lo merece Pero tranquilo Que en este 2020 vengo vengativo